Historia del amor Mañana yo partiré, sé que lloraré No olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar, me quiere desnudar Hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré El perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora damos el amor, que tengo que marchar A buscar una ilusión, que un día volveré Historia del amor La historia que un día nació para los dos Compartiendo esta ilusión, que nos sirva de la pasión Historia del amor La que un día nos enamoró Historia del amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Historia del amor Esa historia que un día la ha sido para los dos Compartiendo esa ilusión Que nos sienta a la pasión ¡Jajaja! Andrés Orozco ¡Jajaja! Andrés Orozco ¡Jajaja! Andrés Orozco ¡Jajaja! En la que el tiempo lo volvó ¡Esperame mi amor! ¡Va a verte la cruza! ¡Jajaja! Andrés Orozco ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Así! Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a la estación Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quemaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Emili lindao Sensación rompera En mi reloj todas las cosas que no te puedo encontrar En donde estás amor Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá En esta soledad Y de nuestro cuarto volumen Para que lo siga bailando Con el estilo y sorosura De tu orquesta Sensación rompera Zapatiendo 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 Que a mí sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, consuelo mi amor Solo tu recuerdo, te olvido a mí sufrir ¿Y por qué me haces sufrir mi amor? Te lo dice Emily Lindau Sensación rompera Al recordar a tu amor, suspiro de dolor Que en cuanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, consuelo mi amor Solo tu recuerdo, te olvido a mí sufrir Y me dejaste por otra Pero yo soy más linda que tu cosita Así, así, así Sensación rompera Cuando de soltero, tú me prometiste Amarme hasta la muerte Sin pensar en otras Todas mis amigas comentan ahora Y andas por las calles Bien abrazadito Soy aquí ¿Cómo te has engañado? ¿Qué más? 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 Yo soy un rincón Un rincón Sula Llorando Hasta el amanecer Dime Si está junto a ti dime si estabas besándola DJ Braya Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ay Eh Mi corazón son nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón nena, mi corazón nena Andrés Orozco Amarte fue el negro, amarte fue el negro Amarte fue mi amargo y tristeo Saciar tu ser de amor, saciar tu ser de amor Saciar tu ser solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así, amar Se lo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por fin ¡Aplastando el cue! ¡El cuello! ¡El cuello! ¡Andrés Orozco! Peep, 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 change Come, 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 come Come, together Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo el corazón No se medita ni reflexiona Solo se piensa en dar amor Busqué una música más tierna Y el senón a media luz El chapán en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solo los dos Susana, Susana, Susana Pero estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana Pero estoy loco por tu amor Se quedaron las caricias Y puse el brazo en torno a ti Para que lo baile Para que lo goce Mi Ecuador entero Ese equipo ¡Qué buena está! Negrito ve, prende la vela Negrito ve, prende la vela Quiero empezar la cruz de Marbella Quiero empezar la cruz de Marbella Prende la vela de la cumbianda y de candela Prende la vela de la cumbianda y de candela Papito, que bien que mezclas Andrés Orozco Así, ahí Corazón herido, vuelve a empezar Prende la vela de la cumbianda y de candela Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Pero y con sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Malco su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor Está mezclando A Andrés DJ Con más sabor Para hacerme matar Ay, pero que rico ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te vas tratando de olvidarme, no podrás borrarme de tu mente Amor y no te te ama de verdad Si te vas tratando de olvidarme Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño Aún tengo mi corazón sediento de tus besos y de tu dulce amor Y otra vez, de Semana B ¡Selento! Junto a Emily Muñoz Vamos bailando, Ecuador La música más linda del mundo Si te vas tratando de olvidarme, no podrás borrarme de tu mente No se olvida tan fácilmente a un cariño que se ama de verdad Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Aún tengo mi corazón sediento de tus besos y de tu dulce amor Vente muy lejos, de muy lejos Vente muy lejos Remus Y ahora comprese la música ecuatorial Para que lo vales y lo goces Ecuador y el mundo entero ¡Selento! Andrés Orozco Desde muy lejos, de muy lejos vengo Para cantarte con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos vengo por tu amor Y mira como lo gozan los presidentes de San Pedro y San Pablo Aquí en Machanilla, Puerto López, Los Bajos, Montecristi y Jaramillo ¡Selento! 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 ¡Papito! ¡Qué bien que mezclas! ¡Selento! Selectos Para mi lindo manaví Selectos Ay, qué angustia que tengo de llorar Sin ver a mi guandro querido Ay, qué angustia que tengo de llorar Sin ver a mi guandro querido No sé cómo poder consolar Esta triste pena que vivía No sé cómo poder consolar Esta triste pena que vivía Con mucho fin, máximo escalera En las mezclas En las mezclas Y de ella De valorar la vida Y a estar en paz Con Dios y con el mundo Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos Estamos llenos de vida ¡Viva, viva, 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 Ando buscando un amor, para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor, para poderte decir Donde estas mi vida, donde estas mi cielo, que no te puedo encontrar Que busco en las noches, que busco en mis días, que no te puedo encontrar Donde estas mi vida, donde estas mi cielo, que no te puedo encontrar Ay, contigo, con deseos Se prendió esta alegre fiesta, al compás de mi canción Se prendió esta alegre fiesta, al compás de mi canción Que recoge el sentimiento y la tradición popular Cuando revan las fronteras, todos hacen llorar Recontando mi ecuador Con mi que te hay que tomar, hay que gozar, hay que bailar Y que te ayudito, tu marido ha de quedar Me gusta mi ventanga, yo quiero de mi ventanga Qué linda te ves en tanga, póngalo otra vez en tanga Me gusta mi ventanga, yo quiero de mi ventanga Qué linda te ves en tanga, póngalo otra vez en tanga Al mango, al mango Indio, suéltala, que la suena tuya Y que te ayudito, tu marido ha de quedar Y que te ayudito, tu marido ha de quedar Bajaro loco, bajaro loco Bajaro loco, bajaro loco Y llegó la cumbia Con el mazare Bajaro loco, bajaro loco, bajaro loco, bajaro loco La mujer de ahora se viste de moda La mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos aunque ella no coma Zapatitos blancos aunque ella no coma Caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque Alza la pata, curiquinque Alza la pata, curiquinque Caras, caras, curiquinque Oh, papá, oh, mamá Oh, papá, oh, mamá Oh, papá, oh, mamá Oh, papá, oh, mamá Chuy, chuy, por la mañanita Chuy, chuy, muy solita va Chuy, chuy, por la mañanita Y chuy, muy solita va Oh, papá, oh, mamá Oh, papá, oh, mamá Chuy, chuy, muy solita va Chuy, chuy, por la mañanita Chuy, chuy, solita va Chuy, chuy, por la mañanita Chuy, chuy, por la mañanita Chuy, 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 chuy ¡Pensaste que iba a llorar por ti! Si pensaste que estaría llorando por tu amor Si pensaste que estaría viento por tu dolor Después del daño que me hiciste a mi cariño Llorando por el cerro Juyayay Ha llegado el intigra y mi Juyayay Van bajando por el cerro Juyayay Ha llegado el intigra y mi Juyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Hoy por fin de Ecuador Siento un gran crecimiento Mi tricolor Van bajando por el cerro Juyayay Ha llegado el intigra y mi Juyayay Van bajando por el cerro Juyayay Ha llegado el intigra y mi Juyayay Zapateando duro, duro Juyayay Vamos a tomar la plaza Juyayay La mujer de ahora se viste de moda La mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos aunque ya no coma Zapatitos blancos aunque ya no coma Y aquí estoy otra vez Cantando solamente para ti Margarita La mujer de ahora se viste de moda La mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos aunque ya no coma Zapatitos blancos aunque ya no coma Zapatitos blancos DJ Brayar Todas las mañanas yo te veo pasar Con tus libros bajo el brazo y tu lindo caminar Pinta linda de colores como un ramo de flor Eres la universitaria, mi equita de mi amor ¡Qué linda, qué bella! ¡Qué linda, qué bella! Siempre que pasas por ahí Adornada de colores como flor de alelín Siempre que tú vas a la U Adornada de colores como flor de alelín ¡Qué linda, qué bella! ¡Qué linda, qué bella! ¡Qué linda, qué bella! ¡Agua santa! ¡La que te encanta! ¡Agua santa! ¡Esa puerta que esto se va a borotar! ¡Se, se, se, se! Este DJ me toca como me...